su escritora rosmarita para comentarles el libro de la semana del 4 de agosto del 2019 un grito a la medianoche de miguel esteban gonzález jóvenes yo sé que ustedes conocen al autor pero yo siempre doy algunos datos biográficos escritor panameño miguel esteban gonzález se ha destacado por muchos años como locutor publicista presentador y productor de radio y televisión también ha trabajado como guionista para programas de televisión juveniles familiares esto avivó como nos cuenta en su biografía la pasión como novelista durante cinco años consecutivos ha publicado novelas interesantes que atrapan de inmediato al lector en el subgénero de suspenso obras publicadas bajo la niebla del guayacal bajo el fuego del guayacal el secreto del guayacal el asilo santo y un grito a la medianoche sus cinco novelas nos vamos a ocupar de la más reciente un grito a la medianoche miguel esteban gonzález retoma el personaje de la llorona de la leyenda que todos conocemos no obstante con un enfoque literario diferente que hace de esta lectura un tema atrapante entretenido maneja muy bien el tejido narrativo entramando los diferentes episodios sin fisura no se sienten rupturas la novela fluye maneja muy bien los diálogos cada diálogo va de acuerdo al personaje mantiene la atención durante toda la novela y tiene un final inesperado les contaré un brevemente porque quiero que la lean hoy es yo la leí un día comencé como a las 5 de la tarde no más como a las 6 pero cuando se llegó la noche la deje para el día siguiente este es un libro para leer de día les contaré brevemente algo del argumento en el pueblo de imagen las montañas de tallén una mujer llamada carmenza madre soltera libertina de asustí los hijos solos para ir de cantina en cantina una noche siente que esa vida licenciosa no la va a conducir a nada quiere cambiar y regresa a su casa pero en el camino es atacada por varios hombres despiadados que la golpean y abusan de él cuando ella regresa a su casa no encuentra a sus hijos siente que esto es un castigo la culpa no la deja vivir ella los busca por todo el río y encuentra sus propias están muertos y se suicida de ahí viene la trama principal y ahí viene un grito a la medianoche además de esta novela en esta novela hay otros temas que como ya les dije está muy bien entrenado el bullying la venganza el miedo y el amor miren con el suspenso que miguel esteban maneja como parte de su estilo nos presenta esta quinta novela un grito a la medianoche estoy segura de que va a ser bien recibida por todos los lectores si esta es la recomendación que les hace rosmarita un grito a la medianoche de miguel esteban gonzález y jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende les digo algo como colofón miguel esteban gonzález va a estar todos los días en la feria del libro del 13 de agosto al 18 muchas gracias nos vemos en la fe